Debemos darnos cuenta de la fortuna del humano Van a ser como los predadores absolutos Sin rival o quizás nos observan animal Pensando que de verdad nos podrían derrotar Por empezar y desgazcar nuestras rojas favoritas Sin dudar somos más, qué significan tus vidas que la fe A no ser, suele ser, a dar la vida por alguien más Cuando nacen sobre el mundo reinada Y cuando se esperan superar Si lloras en soledad Estaré junto a ti para cuidarte Y nunca más voy a dejarme arrastrarte Y así asplandecer Hoy mi alma está cayendo Aquel que murió por ti El tiempo de peor ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!